El 14 de mayo nuestra Iglesia Católica recuerda al apóstol San Matías. La historia está bien clara en la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Básicamente lo que sucede es que los 11, porque Judas Iscariote tomó la decisión de quitarse la vida, entonces quedaron 11. Los 11 se dan cuenta que el proyecto de Jesús, que podemos llamar el Nuevo Israel, no debe quedar mutilado, no debe perderse simplemente por la traición de Judas. Entonces, por eso ellos buscan un reemplazo para el Iscariote. Y esta circunstancia sirve de excelente coyuntura para que nosotros aprendamos cuál es la diferencia, o mejor, qué pasos son necesarios para llegar a ser un verdadero apóstolo. Las palabras de Pedro son bastante precisas. Él pone una condición muy clara. Necesitamos a alguien que haya estado con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta la cruz, para ser testigo con nosotros de la resurrección. Esa es la condición fundamental. Creo que es algo que muchos de nosotros no hubiéramos pensado. Si nos hubieran preguntado, ¿qué se necesita para ser apóstol? Tal vez uno hubiera dicho generosidad, sabiduría, espiritualidad. Pero Pedro da una condición muy precisa. Lo principal y lo fundamental de un apóstol es que puede dar testimonio. ¿Y dar testimonio de qué? Dar testimonio de que Cristo es un ser real que hizo camino, que pasó haciendo el bien, que murió en la cruz y que ha resucitado. De modo que las condiciones para ser apóstol son exactamente el contenido del Evangelio. Lo que se necesita para ser apóstol es poder contar la verdad del Evangelio en primera persona. Podríamos decir, para ser testigo hacia afuera, primero hay que ser testigo hacia adentro. Primero tiene que haber visto, tiene que constarle cada una de las cosas que después va a proclamar. Si es testigo que ha recibido de primera mano y que ha conocido de primera mano los hechos, entonces puede ser testigo que luego abra su boca y diga, mire, yo sé que Cristo hizo milagros, yo sé que Cristo expulsó demonios, yo sé que Cristo enseñó con sabiduría, yo sé de la bondad de Cristo, yo sé de la misericordia de Cristo, y yo sé que esa misericordia de Cristo llegó hasta el extremo en el momento de la cruz. Y yo sé que en la cruz no acabó su historia. Yo tengo conciencia de que Él vive resucitado. O sea que un apóstol es una persona que ha integrado, que ha asimilado, o que ha sido al mismo tiempo absorbido por el poder del Evangelio. El Evangelio ha absorbido su vida, se ha fundido su vida con el Evangelio, y por eso puede contar, por eso puede hablar de lo que le consta. Inmediatamente eso nos hace entender que la palabra apóstol en sentido estricto es una palabra que se queda para el siglo I, porque tiene que ser reservada para aquellas personas que vieron a Cristo desde el tiempo del bautismo de Juan hasta luego el Calvario y luego la resurrección. Entonces la palabra apóstol no es una palabra que podamos extender a otros, sino que se limita a esas personas. Ese es el primer sentido de apóstol. Y cuando nosotros decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica, y apostólica, esa palabra apostólica quiere decir que nuestra iglesia se funda sobre esas personas, sobre esos testigos, sobre los que realmente conocieron, sobre los que realmente vivieron, sobre los que realmente nos pueden contar las cosas y las pueden testificar incluso con su propia sangre. Sabiendo que ese es el sentido de ser apóstol, pues también entendemos que hay un sentido derivado aquellos que queremos hacer nuestro el Evangelio y que queremos que el Evangelio sea vida de nuestra vida, de un modo secundario, de un modo heredado y derivado, también podemos hasta un cierto punto ser apóstoles y realizar apostolados. Pero no se nos olvide de dónde viene la palabra y sobre todo no se nos olvide lo que significa decir creo en la iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Hoy sabemos qué quiere decir esa palabra.